Explicando el problema de utilidades que hoy deja el petróleo en Colombia, la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, en compañía del senador Jorge Eduardo Londoño, lideró un debate en la Comisión Quinta del Senado que busca reducir el precio de la gasolina en Colombia. En Comisión Quinta del Senado de la República, la senadora Sandra Ortiz, junto al senador Jorge Londoño, realizó un debate de control político denominado debate gasolina frente a los altos precios de combustible que se manejan en Colombia y que afectan la economía de los ciudadanos. Nosotros creemos profundamente que hay que hacer una ley de hidrocarburos, una ley petrolera para organizar el sector, porque aquí las regalías que le están quedando a Colombia no son absolutamente nada, son mínimas y podría ser mucho mejor si organizamos el sector petrolero y sacamos una ley revisando la minucia y el detalle que está pasando con la exploración y explotación del petróleo en nuestro país. Al debate fueron citadas dependencias del gobierno nacional de las cuales asistieron el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, el vicepresidente de Ecopetrol, Alberto Consuegra y el viceministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien explicó la relación de precios nacionales e internacionales de la gasolina. Esos precios se determinan, ese ingreso al productor se determina con base a una referencia internacional, porque el crudo, que es de donde se deriva tanto la gasolina como el diésel, pues es un bien transado internacionalmente. Otro de los temas que el gobierno nacional llevó a la mesa fue la calidad del aire y la emisión de gases. Al respecto, el viceministro, Diego Mesa, expuso las acciones para conservar la producción gasífera en el país. Además, la senadora Sandra Ortiz pidió un nuevo debate a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que realicen una nueva rendición de cuentas. Tenemos cuatro ejes estratégicos. Primero, seguir incentivando la producción, la exploración en la parte continental del país. Segundo, promocionar y incentivar toda la exploración costa afuera. Ahí es muy importante resaltar que en los últimos dos o tres meses hemos firmado cinco contratos de exploración y producción costa afuera, que es una región que aparentemente tiene un potencial gasífero importante. En estos últimos años, la ANNH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ellos han entregado alrededor de 500 concesiones a multinacionales y creo también a terceros. Por eso estamos pidiendo un debate de control político a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que ellos vengan y nos cuenten qué ha pasado en estos últimos años y nos rindan cuentas qué es lo que han hecho con los recursos y los dineros de las regalías, porque ellos son los que ahora administran el subsuelo de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!